Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look 02 Systems Un nuevo video en el que vamos a estar aprendiendo Como hacer 3 tipos de robots Que son exactamente, bueno, este y 2 mas Que ya veremos luego, vale Son exactamente los que habéis visto en la miniatura Entonces bien, vamos a empezar con este Para hacer este sencillo robot simplemente vamos a necesitar Terracota roja, un bloque de cristal, una trampilla del material que vosotros queráis Una cerca cualquiera, una palanca Y para terminar, una carpeta Recomiendo que la carpeta sea del mismo color del bloque que hayáis escogido Y bien, una vez tenemos los materiales ya solamente toca construir este robot sencillo Tranquilos que los que se vienen van a ser más complicados Ponemos el bloque que nosotros queramos, el cristal, la alfabra encima Ponemos la valla apuntando hacia el bloque, vale, yo creo que eso está claro Entonces la trapdoor no la ponemos apuntando hacia abajo ni hacia el suelo Así no, vale, así no está bien, sino apuntando a la parte superior del bloque de abajo Otra vez, otra trapdoor al otro lado Ponemos la palanca, la desactivamos y ya tendríamos este pedazo de robot sencillo Entonces no me voy a demorar más tiempo, si necesitáis repasar algo Pues simplemente podéis rebobinar el vídeo y pasemos al siguiente robot Muy bien, este sería el siguiente robot que sería un robot hecho más o menos con pixel art Vale, la verdad es que a mí me ha gustado bastante hacerlo Y bien, vamos a enseñaros un poco cómo construirlo Bueno, estos serían los ítems, yo creo que son bastante simples Simplemente necesitamos lana roja, gris, negra y azul Yo aquí he usado 12 bloques de oro Pero podéis usar perfectamente lana amarilla, vale Que la verdad es que el cambio no es que sea muy radical Pero entiendo que los bloques de oro sean demasiado caros para vosotros Bien, pues una vez ya tenemos los ítems Me voy a dirigir a construirlo, vale La verdad es que es una construcción bastante fácil Vamos a poner aquí las patas Que serían 3x2, vale Bueno, aquí estoy haciendo de doble capa, vale No me di cuenta mientras lo grababa, perdón Es de triple, ya os lo voy adelantando Hacemos la otra pata idéntica, vale 3x2x2, vale Una vez hemos hecho los pies, hacemos aquí las piernas Que serían de 2x2x2, vale Como estáis viendo aquí, bastante simple Muy bien, ahora nos dirigimos ya al body, vale Vamos a hacer esta base Vamos a hacer, bueno Vamos a envolver las piernas Y haciendo uno de ancho más, vale Por cada lado, entonces sería 2 más de ancho Obviamente esto lo rellenamos Vosotros ya, bueno Aquí lo voy a hacer por 3 Vosotros ya si lo queréis rellenar por dentro Ya es vuestra decisión, vale Cada uno es, bueno, autocrítico Y pues tiene Algunos prefieren ahorrar los materiales Y otros prefieren pues gastarlos Y hacer las cosas correctamente Que no digo que el otro esté mal Pero bueno, una vez tenemos el cuerpo Vamos a colocar lo que vendría a ser Los bloques preciados, no Los bloques estos de oro Que la verdad es que nadie quiere gastar Entonces pondremos simplemente Aquí sí que os enseño cómo ahorrar 3 y 3 en el centro, vale En el medio vamos a dejar 2 de andesita A cada lado Y pondríamos esto Y así nos ahorraríamos literalmente 6 bloques de oro Que es bastante 6 por 9 Serían 56 lingotes de oro Que la verdad no son fáciles de conseguir Una vez hemos hecho ya el cuerpo, vale El corazón Rodearíamos esto Este con lana azul, vale La lana azul Bueno, clarita que hemos usado antes Yo lo cubro por dentro Porque creo que es mejor así Pero bueno Cada uno ya tiene sus gustos Ya os lo vuelvo a decir Y una vez hemos hecho esto Pues lo cubrimos otra vez con andesita Vale Esta capa de lana azul La cubrimos con bloques de andesita pulida Una vez lo hemos hecho Nos dirigimos a hacer los hombros, vale Que van a ser pues lo mismo de antes, vale 3 por 2 por 2 Lo que vendría a ser igual que Bueno, casi prácticamente igual que las piernas Entonces también pondríamos aquí los pequeños brazos Y ahora vendríamos aquí con el gancho, vale Quiero que os fijéis muy bien en las partes de los brazos Porque creo que es lo que es más difícil de hacer, vale Dentro de lo que cabe Porque tampoco es que sea demasiado difícil Y una vez hemos hecho un brazo Pues hacemos el otro idénticamente Ahora le vamos a hacer la boca Que va a ser 3 por 1 por 1, vale Es simple Y esto sería 3 bloques en el centro de la cabeza Y ya estaría Una vez hecho esto Rodeamos con bloques de andesita pulida Una vez lo hemos rodeado Haríamos los ojos, vale Bueno, dejando el centro del todo sin huecos Vale, ya habéis visto ahí dos puntos negros Y todo lo volvemos a rodear con andesita Con stone, vale El bloque que hayamos querido escoger para el robot Entonces una vez hemos hecho esto Ya solo nos quedan las orejas Que como veis son bastante simples, vale Ahí lo tendríamos Y os digo, este robot Yo lo he hecho de 3 de profundidad Pero si lo queréis hacer de 2 Incluso queda mejor Depende de gustos O incluso lo podéis usar para un pixel art Este sería el último robot Por así decirlo Este sería más bien un guardia La verdad es que me encanta Vale, un guardia para ponerlo en tu casa Así de decoración Que bueno, sería un poco la idea De los otros robots Entonces sí que es un poco caro Vale Pero bueno, nos vamos a tener que joder todos Y os estáis preguntando ¿Por qué es tan caro? Bien, para hacer este robot Vamos a necesitar vallas de metal Vallas de piedra Dos tolvas Una caja de shulker Vale, la caja de shulker es ya más opcional Vale, porque entiendo que Ir al end Estoy pensando en modo survival En modo survival Ir al end es bastante más difícil Un caudron Vale Dos escaleras Un observer Bastantes losas Os recomiendo que cojáis mínimo 20 Un yunque Y cristal negro Vale Plantillas de cristal Bien, pues para hacer el robot Simplemente hacemos lo que está en pantalla ¿No? Fácil Madre mía, cuánto tiempo Sin usar ese meme Bueno, empezando ya más en serio Para hacer el robot Vamos a hacer una base Que va a ser Una base hecha con losas De 7x7 Yo recomiendo hacer el centro 3x3 Y extenderlo a todos los lados 2 Vale Es más fácil para mí Yo os lo digo Por si Bueno Por si es un pequeño truco Y por si os sirve ¿Vale? Bien Pues vamos a hacer Uno en diagonal ¿Vale? Desde el centro del todo Y vamos a poner escaleras Una losa Entre medio de esas escaleras Y vamos a hacer ya la base De 3x3 ¿Vale? Una vez hecho esto Ponemos aquí un caudron Encima del caudron Un yunque Y Ahí que nos llevo Encima del yunque Una shulker box Encima de la shulker box Vamos a poner un observer ¿Vale? Que no esté apuntando Como estabais viendo aquí ¿Vale? Que no tenga el punto rojo ¿Vale? Lo que da señal De redstone Hacia nosotros Sino el lado contrario ¿Vale? El lado que parece Una cara Que la verdad es que le da Un toque simpático A nuestro guardián Por los lados vamos a poner losas No arriba del bloque Sino abajo ¿Vale? En los dos lados Obviamente Luego debajo de las losas Vamos a poner Dos tolvas ¿Vale? Una en cada lado Y luego debajo Vamos a poner Estos muros Que tenemos aquí De roca Luego Bueno Una vez ya hemos puesto Todo eso Vamos a coger Las iron bars ¿Vale? Las barras de metal Y el cristal negro Entonces vamos a poner Las barras de metal Una abajo Y dos arriba Ahí A ver Perfecto Y encima de estas barras Pondríamos el cristal Muy bien Soy un crack Muy bien Muy bien Sí Así me gusta Y bien Una vez hemos hecho Todos estos pasos Ya podríamos hacer Este guardián ¿Vale? Tengo que decir Que la base No es obligatoria Pero yo la pongo ahí Por si os gusta ¿Vale? Entonces el guardián Ya estaría hecho Espero que os haya gustado Este tutorial ¿Vale? Estos tres tipos De robots Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En la próxima Adiós Por cierto Si me queréis dejar En los comentarios Que tipo De tutoriales Queréis que haga Yo los voy a hacer Y voy a saludar Al que me lo ponga